Que nos queremos tanto, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. ¿Qué tal amigas y amigos de Soachi Histórica? En el mes de mayo se celebra el mes de las madres, por eso hoy haremos un especial con la historia, los orígenes. De igual manera tendremos como invitados a mi abuela Priscila Usaquén de Rincón y a Marina Gutiérrez, cada una con 93 años. Para todas ustedes, feliz día. Fue en el antiguo Egipto donde surgieron las primeras celebraciones en honor a las madres. Allí se rendía homenaje a la diosa Isis, que fue la gran diosa madre de esta civilización. También hay registros en la Antigua Grecia donde se honraba a Rea, madre en la vitología griega de los dioses del Olimpo, Zeus, Poseidón, Hades y Hera. Tan importante fue su figura que Homero le dedicó uno de sus himnos. Con la llegada del cristianismo, la celebración se transformó en una fiesta en honor a la madre de Dios, esto es, a la Virgen María, la madre de Jesús. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalo para sus progenitoras. Sin embargo, el origen contemporáneo de esta celebración se remonta a 1865, cuando la poeta y activista Julia Ward-Yau organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston, en donde participaron madres de familia que fueron víctimas de la guerra de secesión. ¿Por qué se celebra el Día de la Madre en Colombia? En nuestro país fue el presidente Pedro Nel Ospina quien instauró esta fiesta por decreto en 1926. El documento indica que los alumnos de primaria que obedecieran más a sus mamás recibirían un premio en Colombia. El Día de la Madre se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Recuerda que estamos en este mes tan especial, el Día de las Madres. Abuela Marina, un disquito para todas aquellas madres del mundo. Por favor, tú crees tan especial con tus 93 años de vida. Fue mía la piadosa dulzura de tus manos que dieron a mis penas caricias de bondad y ahora que la evoco unido a mi quebranto mis lágrimas trenzadas se niegan al rodar y no tengo el consuelo de poder llorar. Hay que obrar bien, nada de rencor, nada de envidia. Ser amable, ser compasivo, ser caritativo, hacer obras de caridad. Y sobre todo con la familia, con los hermanos, ser uno muy hermanable y comprenderse mucho. Gracias a Dios que yo tengo buenos hijos y ellos no me dejan ni a misa sola, no. Abuela, feliz Día de la Madre. Gracias a Dios. Dios la bendiga. Gracias a Dios mío. Nombre del Padre y del Hijo de la Espíritu Santo. A todos ustedes, para todos ustedes, estamos ahí, apóyennos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Swatch Histórica crea sentido de pertenencia. Hasta pronto. Con hora y érito. Gracias por ver el video